¿Qué es la producción de genéricos de calidad de nuevos medicamentos? La batalla iniciada por Novartis no afecta solo a India, afecta a millones de seres humanos en todo el mundo, afecta por ejemplo a millones de enfermos de sida que en la actualidad reciben tratamiento solo porque los medicamentos antiretrovirales que necesitan, gracias a los genéricos, tienen un precio reducido asequible. Pero cuando necesiten medicamentos nuevos que respondan a las resistencias que se van generando, no podrán pagarlos, tendrán que abandonar sus tratamientos, enfermerán de nuevo y morirán. Así que es extremadamente grave lo que decidirá el Tribunal Supremo Indio porque la decisión no es recurrible. Pedimos a Novartis que haga un ejercicio de responsabilidad, de humanidad y de conciencia. La salud y la vida de millones de enfermos sin recursos en el mundo dependen de lo que ocurra en el Tribunal Supremo Indio. Pedimos a Novartis que abandone esta batalla legal. Las personas deben estar por encima de los beneficios. Muchas gracias. Tenemos a entrar unas cartas para los directivos de Novartis. La carta se la refina aquí. Muy bien. Un momento, un momento, por favor. Un momento. Muy bien. Ya está, 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 ya está entregada. Y ese no hace que yo no habría que darme un café y nada más. ¡Bravo! 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 Gracias, gracias.